Esta agua parece que es la que le está dando el problema al puente que se está yendo la banca. Y entonces queda ahí. Le hago un filtro acá. Acá toca hacer como un filtro porque siempre ha existido este problema de salirse el agua y por eso es que forma las ranjas y corre para allá, venga el agua. Es como corre el agua. Ahí toca poner cuidado a esto porque esto va a tener tiempo que está ese problema. Les decrecieron el puente de la quebrada en la Asuncia. Hacemos que ya no está esperada. Agua Asuncia. Esto queda primero que todo arreglarle este paso a la pobre gente que va a pasar. Todos los días pasa por aquí porque como quedamos sin carretera para patronas. Como dice doña Maruja, esta agua que estamos observando es la que está haciendo cama. Va directamente a parte de nuestro puente y está agrieteando la vía, la carretera. Vemos aquí como se hallan estos grandes agujeros y como nuestras vías están empeorando. Se necesita urgentemente de algún tipo de mantenimiento, aunque sea de tipo temporal, pero que de cierta medida pueda menguar o mitigar los riesgos en esta zona del municipio de Chitagá.